Si quieres tener tu golfis literalmente como pez en el agua, debes aprender todo sobre su cuidado y alimentación adecuada. Pablo Medrano, de oficio piscicultor, ha sido un estudioso y criador de esta especie desde hace más de 55 años. Los primeros peces me los compró mi mamá en un acuario que existía en esa época cuando yo era niño. Y se llamaba acuario tropical, el antiguo acuario tropical. Me compró dos guppies y un colespada cuando eso costaba 10 centavos el trío de peces. Esos fueron mis primeros peces y era tan aficionado a eso que cuando iban a parir dejaba de ir al colegio para esperar que pariera desde el principio hasta el final. El golfis es una especie con una amplia variedad. En la República Dominicana hay más de 10 variedades ahora mismo en reproducción, entre las que se mencionan los horrendas, los rescal, los rayunquis, los cálicos, cometas, telescopios, cama de perla, etc. Los horondas son los más buscados como mascotas, pues llama la atención que tienen una montaña gelatinosa en la cabeza, lo que los hace muy atractivos. Es también tricola, o sea, tiene tres colas y es variable de color, puede ser rojo, pueden ser pintos. De igual manera son requeridos los llamados telescopios. Su majestuosidad y elegancia es imponente. Generalmente es negros, con los ojos bien brotados, ese también gusta mucho. Y el cometa, que es un pez que es el origen de todos los golfis, que es de dos colas en vez de tres colas. Para la crianza del golfis hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. El golfis solo se debería ligar con variedades de su misma especie, porque es un pez muy pacífico. Cuando lo ligan con otras especies, tienden a molestarlo, a picarle la cola, a picarle la barriga, a deteriorarlo totalmente. Para su reproducción es importante conocer su comportamiento y mantener al macho separado de la hembra hasta que ésta se cargue de huevos. Y se juntan el día que tú vas a hacer la reproducción. Ellos ponen los huevos y a los tres días nacen. Se unen el macho y la hembra el día anterior en la mañana y los huevos lo ponen en la madrugada del día después. Generalmente se le deben poner plantas, porque el nido, ellos no hacen nido, sino que lo depositan en plantas, los huevos. Y después que ponen el huevo, tú tienes que sacar el macho y la hembra, porque se comen los huevos y se comen los hijos después del ritual. Cuando nacen las crías caen al fondo del agua, pues no saben nadar y a los cinco días de nacidos comienzan a nadar y alimentarse con microorganismos que se encuentran en aguas estancadas, ya que es lo único que comen porque su boca es muy chiquita y otra alimentación no le entraría en su boca. De lo que se alimentan es de alimento vivo, como la dapnia y la artemia salina. Después de 21 días ya pueden comer alimento seco sin ningún problema por el resto de su vida. Estas especies, siempre que su alimentación sea adecuada y según su tamaño, pueden poner hasta 2.000 huevos todas las semanas o cada 15 días. Generalmente en este país, porque cada país tiene su clima, en este país se reproducen por lo menos nueve meses al año, semanal o quincenal. Es posible reproducirlo. Pero hay otras recomendaciones, según su crianza, sean estanques al aire libre o en peceras de vidrio. Hay dos variantes. Hay una que es cuando usted lo cría en estanque al aire libre. Ahí usted le puede aplicar un alimento con una mayor cantidad de proteína, porque en un espacio pequeño podría descomponer el agua. Se puede alimentar hasta cuatro veces al día en estanque al aire libre. La otra variante es en pecera de vidrio, donde lo tienen los hospistas, en el interior de su casa. Ahí se deben alimentar dos veces al día, tomando en cuenta que la cantidad adecuada es echarle el alimento y solamente dejarle el alimento por cinco minutos y retirar el sobrante. Por eso es aconsejable aplicarle alimentos que floten para poder recuperar el alimento que el pez no quiso comer. Igualmente, se debe tener cuidado según el clima en el que se esté criando estas especies. Es bueno que en el invierno, en los estanques, se baje el nivel de agua, ya que el frío le afecta mucho. Si el nivel de agua es muy alto, la temperatura del agua va a ser muy fría. Cuando usted le baja el nivel del agua, el sol que da en las pocas horas del invierno, le mantienen el agua a mejor temperatura que si tuvieran mucha agua. La mejor temperatura evita enfermedades y también le mantiene el proceso de su desarrollo de crecimiento. Los colores, los tipos de colas, el rito de su reproducción y el vaivén en el agua harán de la experiencia de tener un Goldfish siempre un deleite. ¡Gracias!